bueno, vamos a mirar que todo haya quedado bien ahora voy a tener que ir adentro prender todos los artefactos la estufa la tenia prendida ahora ya esta apagada ya la apague ya vamos a arreglar la herramienta que queda para abajo bueno voy a prender la estufa mire que hay que pulgar la cañería ahora voy y hay aire al sacar el medidor se llena de aire la cañería ahora prendemos la cocina tiene que largar todo el aire por ahi se resuelve al toque por ahi tarda 10 minutos ah bueno bueno y 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